Soy el doctor Alejandro Villegas Ruiz, subdirector de capacitación del Escuadrón de la Secretaría de Urgencias Médicas. Nos encontramos en la base operativa de Lerum. El día de hoy tuvimos un ejercicio final del curso de verano con nuestros brigadistas jóvenes de entre 13 y 17 años que durante tres semanas llevaron a cabo actividades de capacitación en rescate, salvamiento y primeros auxilios. El día de hoy llevaron a cabo un ejercicio simulado donde pudieron llevar a cabo todos sus conocimientos y aplicarlos en una simulación de un desastre. ¿Desde que entramos? Entramos aquí dejándonos de ser niños normales. Evolucionamos. ¿Hacia dónde evolucionamos? Más maduros. Más maduras. Más fuertes. Maduramos más fuertes mentalmente. Pero un poco más conscientes de lo que hacemos. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Viva la salud! Es muy divertido, te enseña muchas cosas y puedes salvar vidas. Porque entramos siendo desconocidos y ahora somos una familia. Por las anécdotas y las amistades. A pesar de todas las dificultades, hicimos muy buenas amistades y ahora somos hermanos. Nos presentaron una emergencia de un incendio en un laboratorio. Sacamos a un herido, herida de pierna. Es mujer, se llama Coral, 20 años. Estaba gravemente herida. El incendio fue de tipo A y B. Porque A es de sólidos y B es de líquidos. Por último, ¿por qué ya no son niños normales? Porque ya somos brigadistas. ¡Gerún, Jerún, Jerún! ¡Tutos somos lentes en Jesucristo!